Hola amigos, nos encontramos al interior de la Sala de Egipto, una sala permanente que ustedes pueden visitar en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Hoy conoceremos un poco sobre la escritura egipcia, basada en los jeroglíficos, cuya escritura fue inventada en Egipto hacia más de 3.200 años antes de Cristo. Los jeroglíficos son dibujos que se usan como signos de escritura. En el periodo clásico, los egipcios iniciaron utilizando 700 signos diferentes, sin embargo, los últimos siglos de su historia alcanzaron más de 5.000 signos. Los egipcios denominaban a su sistema de escritura Medo Necher, que significa palabras divinas. Creían que la escritura había sido transmitida a los hombres por todo, el dios de los escribas y el dios de la sabiduría. Los faraones estaban representados dentro de un cartucho real, del cual vamos nosotros a elaborar el nuestro. ¿Y cómo? Con materiales que podemos nosotros tener en casa y de fácil acceso, como lo son agua, la cual vamos a disolver con esta bebida que a los adultos nos encanta. Una vez diluida, va a tener este color café. Vamos a requerir de algodón, lápiz, marca texto en color negro. Y vamos nosotros a descargar esta imagen, que es el cartucho real, donde vamos a colocar nuestra plantilla, que aquí nos indica el nombre y la letra del faraón que vamos a plasmar. En este caso, amigos, les recomiendo que pongamos nuestro nombre como lo tenemos aquí. Una vez que descarguemos el cartucho real, vamos nosotros a poner la inscripción de nuestro nombre. En este ejemplo, puse mi nombre R-A-U-L, Raúl. La colocación del cartucho siempre debe de ir en forma vertical y el rostro del animal debe de voltear hacia el lado izquierdo. Es la dirección correcta de la forma de escritura en estos cartuchos reales. Lo que vamos a hacer es colocar la plantilla encima para que con la ayuda del lápiz comencemos a marcar el jeroglífico. Recuerden dejar un poco de espacio para que nos quepa todo nuestro nombre completo. Si su nombre se compone de dos nombres propios, recuerden, lo usamos de un lado en posición de columna. Ok, amigos, una vez que terminamos de marcar los jeroglíficos al interior del cartucho real, nos vamos a ayudar del marcador negro para deneñar bien lo que es el contorno de los jeroglíficos. Le vamos a dar a nuestro cartucho real la textura de un papiro. Con la ayuda del algodón lo que vamos a hacer, chicos, es ingresar el algodón. Quitarle los excesos. Recuerden, es papel. Lo que no queremos nosotros es de que se nos humedezca mucho. Y lo que vamos a hacer es colocar la sustancia sobre nuestro papel de forma que cubra todo. Ojo, cuando pasen el algodón por los jeroglíficos, háganlo con mucho cuidado para que no se corra la tinta de nuestro marcador. ¿De acuerdo? Y lo hacemos así, sobre toda la superficie. Estos cartuchos reales siempre los vamos a encontrar a un costado de lo que son las personas que estén en los templos, porque así vamos nosotros a descubrir el nombre del personaje del cual se está refiriendo. Lo vamos a dejar secar tantito, porque este proceso lo vamos a hacer otras dos veces. Ya pusimos el colorante en nuestra hoja en dos ocasiones. Recuerden, solamente era para cubrir todo, 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 todo de color café. Lo que sigue a continuación es darle esa textura de antiguo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es en este momento donde respiramos profundamente y una vez que nuestro papel está totalmente seco, procedemos a doblarlo. De esta forma, de esta manera, con intención de que esté arrugado. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Cuando lo comencemos a desdoblar, hay que tener cuidado de que no se nos rompa, ya que lo tenemos así, chicos. Ya le dimos una textura. Lo que vamos a hacer es recortarle el contorno de los lados. No importa si no lleva una línea bien definida. Lo que queremos hacer es que nuestro cartucho real parezca un papiro antiguo, muy antiguo. Es así como va a quedar. Va a quedar en los lados la marca en color blanca. Lo que vamos a hacer la vamos a cubrir. Ya es poco lo que vamos a ocupar. Cubrimos, 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 Por último, con el clip que tenemos, lo vamos a expandir. Y vamos a colocar un pedazo de diurex, el cual vamos a pegarlo por la parte de atrás. ¿Con qué intención? De colgar nuestro papiro en nuestro cuarto. Y así es como queda nuestro cartucho real, basado en jeroglíficos. Y recuerden, este cartucho real lo ocupaban los egipcios para hacer referencia al nombre de la persona que estaba plasmada como la encontramos en mis espaldas en los templos. Hasta pronto.